Bueno, en esta ocasión, como Juventud de Colbún, acá estamos un grupo de los hermanos de la Juventud Mixta de Colbún y queremos desearle a ustedes un muy feliz aniversario en estos 52 años que se cumplen como jóvenes y les siga bendiciendo, les prospere cada día más y les deseamos todos juntos un feliz aniversario.